UNO TEJANO Una luz por la ventana, se empieza a filtrar Es la luz de un nuevo día, amanecido ya Y aún estás aquí conmigo, aún no lo puedo creer Y me pasé la noche entera amándote Y también te abres los ojos y quieres hablar Y antes de que digas nada, te vuelvo a besar Y te envuelvo en mis caricias, y me envuelvo entre tu piel Pues de nuevo siento ganas de amarte otra vez Como quisiera que no se acabara, que no terminara, que esto fuera eterno Como quisiera que nunca te fueras, que aquí te quedaras puntito a mi pecho Como quisiera que tú me dijeras que ya se rompieron todas tus cadenas Te quiero tanto que daría mi vida, porque de mi lado tú jamás te fueras Pero tienes que marcharte, pues debes hacerlo Tal vez mañana si se me conceda el deseo que yo tengo Música Lentamente abres los ojos y quieres hablar Y antes de que digas nada, te vuelvo a besar Y te envuelvo en mis caricias, y me envuelvo entre tu piel Pues de nuevo siento ganas de amarte otra vez Como quisiera que no se acabara, que no terminara, que esto fuera eterno Como quisiera que nunca te fueras, que aquí te quedaras puntito a mi pecho Como quisiera que tú me dijeras, que ya se rompieron todas tus cadenas Te quiero tanto que daría mi vida, porque de mi lado tú jamás te fueras Pero eres tarde y tienes que marcharte, pues debes hacerlo Tal vez mañana si se me conceda el deseo que yo tengo Música